hola a todos bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo un maquillaje este es un maquillaje en colaboración con un amigo es un amigo que tiene un canal de youtube es todo acerca de lo que es la aviación civil el canal se llama everyone is on board de verdad que les invito a que pasen por su canal aquí debajo en la cajita de descripción les voy a dejar el link para que puedan ir directo de todas formas también en algún lugarcito de la pantalla le va a salir el nombre para que puedan ir a visitarlo este es un maquillaje que estoy haciendo hoy para cuando ustedes vayan a viajar se sientan cómoda un maquillaje cálido un maquillaje que no es absolutamente nada pesado un maquillaje con lo que sé que ustedes se van a sentir cómoda no tiene nada de brillo es algo muy básico realmente pero sobre todo la va a las va a hacer ver muy bonita pues nada espero que les guste cualquier cosita no olviden dejármelo debajo en los comentarios que yo estaré viendo cada uno de ustedes así que ya ustedes saben no olviden ir al canal de everyone is on board de verdad que se los recomiendo cualquier cosita déjenme saber bye y Gracias por ver el video. 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 Gracias.